¿Qué tal, curiosos? Yo soy Andrea y les doy la bienvenida nuevamente. Si tuviste la suerte de crecer con televisión por cable, seguramente en algún momento habrás terminado viendo programas para niños en Nickelodeon. Y seguramente recuerdas algunos de los programas más icónicos que quizás dieron forma a tus primeros años de adolescencia. Drake y Josh, Big Time Rush, Victorious y, por supuesto, el programa que ayudó a lanzar las carreras de Miranda Cosgrove y Jeanette McCarty, iCarly. Y un programa que definitivamente te hizo querer convertirte en youtuber antes de que supieras lo que significaba el término youtuber. Si ese fue tu programa favorito, entonces tenemos noticias para ti porque iCarly está de regreso, pero en una versión para adultos. ¿Qué sabemos sobre esta reposición? ¿Alguien del elenco original regresaría? ¿A quién más podemos esperar ver aparecer? ¿Y qué otros programas están reviviendo? Quédense conmigo hasta el final para averiguar las respuestas a estas preguntas. Pero antes de continuar, no olviden dar clic en la campana y el botón de suscripción para no perderse ninguno de nuestros futuros videos. Para aquellos que nunca han oído hablar del programa y su curiosidad ya está en su punto máximo, permítanme darles un pequeño resumen. iCarly fue un programa que se transmitió en Nickelodeon de septiembre de 2007 hasta noviembre de 2012, protagonizado por Miranda Cosgrove, Jeanette McCarty, Nathan Kress y Jerry Trainor, quienes interpretaban a los personajes principales. El programa contaba la historia de Carly Shay, una adolescente que decidía crear, con la ayuda de sus dos mejores amigas, su propio programa web que se tituló, como pueden imaginar, iCarly. Confiesen, curiosos, si crecieron viendo este programa, ¿también querían tener su propio programa web? Sin duda, muchas celebridades que desde entonces se han convertido o ya eran nombres familiares también aparecieron en el programa. Michelle Obama, Emma Stone, One Direction e incluso Jimmy Fallon. Y muchos otros, pero no tenemos tiempo suficiente para enumerarlos a todos. Aunque con el anuncio del revival, del que hay más en un momento, surge la pregunta de si también tendrá invitados famosos y de ser así, ¿quién podría aparecer? ¿Podemos intentar y hacer una predicción y decir, ¿BTS? El programa fue tan popular entre su público objetivo que fue nominado para una gran cantidad de premios, entre los cuales incluían el del propio canal Nickelodeon, el Kids Choice Awards, por el que los espectadores podían votar en línea por sus programas, actores y músicos favoritos en una amplia variedad de categorías que incluso incluyen deportes. Para darles un recordatorio rápido de la entrega de premios, es la que a menudo cubría a los invitados famosos con baba verde. Sí, eso es un no de nuestra parte. Sin embargo, de todos los premios a los que fueron nominados, el programa solo ganó poco más de 20. Aunque posiblemente con este resurgimiento, cualquier cosa podría pasar. Como mencioné antes, iCarly ayudó a impulsar la carrera de Miranda Cosgrove a nivel internacional. Antes de su personaje de Carly, había protagonizado la exitosa película clásica School of Rock, en la que interpretó a Summer y otra de sus notables interpretaciones antes de tener su propio programa fue como Meghan Parker en la exitosa serie que se emitió en el mismo canal, Drake y Josh. Y si eres fanático de ese programa, checa el video anterior que tenemos sobre Drake Bell. Y hablando de Bell, también participó en el debut de Cosgrove como artista discográfica con el tema principal de iCarly, titulado Leave It All To Me, que luego apareció en la banda sonora del programa que incluía cuatro canciones interpretadas por Miranda. Todas estas oportunidades que vinieron con el programa le habrían permitido a la joven estrella irrumpir con una carrera en la música, así como asegurarse de que su nombre y cara eran conocidos por los niños de todo el mundo. Su coprotagonista y mejor amiga en pantalla también hizo carrera gracias a iCarly. Jeanette McCurdy había comenzado su viaje en la actuación antes de esta comedia de situación de Nickelodeon, haciendo apariciones en programas como Zoey 101, CSI y Law & Order. Y al igual que con Miranda, el programa y la popularidad que le trajo le permitió a la estrella lanzar también su propia música. Hasta la fecha ha lanzado un álbum de estudio y dos EPs, siendo su último álbum de 2012. Tras el final de iCarly, la actriz repitió su papel de Sam en un nuevo programa de Nickelodeon titulado Sam & Cat, que protagonizó junto a Ariana Grande, quien estaba repitiendo su papel del programa Victorious. Si quieren saber más sobre Grande y su éxito, asegúrense también de ver nuestro video anterior, Curiosos. Ahora, si eras fanático del programa cuando eras niño, aquí vienen las buenas noticias para ti. A principios de diciembre, TV Line fue el primero en informar que revivirán el programa. Sí, escucharon bien, iCarly volverá. Si bien no se sabe demasiado sobre la fecha exacta del lanzamiento o la trama, esto es lo que sí sabemos. Al igual que antes, el programa será producido por Nickelodeon Studio para Paramount+, que es básicamente como CBS All Access se llamará a principios del próximo año. Parece que esto es algo que muchas plataformas están haciendo ahora, Disney+, HBO Max y ahora Paramount+. El programa será desarrollado por Jay Coggan, quien trabajó en School of Rock y Los Simpsons, así como Ali Scouten. Coggan usó su Twitter para compartir la noticia con sus seguidores, en la que anunció el video, podremos hacer iCarly para adultos. Obviamente esto ha despertado el interés de muchos fanáticos en cuanto a lo que podría significar la parte adulta. Pero la parte que la mayoría de la gente probablemente se pregunte es quién regresará. Según un informe de TV Line, quien, como mencionamos, reveló la historia, algunas estrellas originales están listas para regresar. Por supuesto, la principal es Miranda Cosgrove, quien volverá a interpretar su papel de Carly, aunque ese era un hecho, ya que hubiera sido difícil hacer una historia sobre iCarly sin ella. Dos estrellas más están listas para regresar y son Jerry Trainor, quien interpretó a Spencer, el hermano mayor de Carly, y Nathan Kress, quien interpretó a su amigo y camarógrafo Freddy. Si bien la mayoría de los fanáticos celebran el regreso de un programa que les encantaba ver cuando eran niños, también se están preguntando sobre los otros dos miembros principales del elenco. ¿Dónde están Janet McCordy y Noah Monk, cuyo personaje era habitual de la serie antes de convertirse en el principal a partir de la temporada 4? Los dos actores interpretaban los papeles de Sam y Gibby. Bajo el anuncio del productor Jake Hogan, los fanáticos comenzaron a tuitear preguntando sobre los actores desaparecidos, a lo que él estuvo más que feliz de responder. Cuando se le preguntó si Noah regresaría, respondió al fan diciéndole que se habían acercado a él. Y cuando se le preguntó sobre Jeanette, simplemente respondió, es su decisión. Por lo tanto, podemos asumir que ya les preguntaron a ambos actores, pero aún no han tomado una decisión. Aunque, como muchos fanáticos habrán notado, ver el regreso de la serie sin Sam, quien fue uno de los personajes que hicieron el programa lo que era, sería extraño. Estuvieron atentos a su cuenta de Instagram en busca de actualizaciones y, aunque publicó poco después del anuncio, solo fue para mantener a los fanáticos informados con respecto a su podcast, Empty Inside. En este momento, curiosos, lo mejor que podemos hacer es esperar y ver qué pasa. En un tuit bastante críptico, Jay simplemente publicó la palabra marzo, que muchos toman como una pista de qué es cuando el programa comenzará a grabarse, dado que se informó que saldrá al aire en 2021. Si la producción comienza a principios de la primavera, podría significar que estará lista para ser lanzada hacia finales del año. Y si se preguntan de qué se tratará el programa, Kogen también se lo informó a los fanáticos con una respuesta simple a una pregunta simple. Para adultos, pero sigue siendo rara. ¿Tienen curiosidad por saber qué podría hacer que este espectáculo esté dirigido a adultos? Aunque iCarly no es el único programa de Nickelodeon que estarán renovando. En 2018, la emisora había anunciado que iba a hacer un revival animado y una película de acción en vivo que presentaba personajes CGI de uno de sus programas más exitosos, Rugrats. Este inicialmente se emitió en el canal en 1991 y duró nueve temporadas, lo que la convirtió en una de sus series animadas más conocidas. Originalmente, la película estaba programada para estrenarse en noviembre de este caótico 2020, pero se pospuso hasta el próximo año. Según Screen Rant, esta nueva versión de la serie también se emitirá en algún momento de 2021. Nickelodeon ordenó una temporada de 26 episodios que se encuentra actualmente en proceso con Nancy Cartwright, Melanie Chartoff y Cheryl Chase como los únicos actores de voz confirmados y que volverán a interpretar sus papeles de Chucky, Diddy y Angélica, respectivamente. También informaron que los creadores del programa original también están a bordo de este nuevo proyecto. ¿Ok? ¿Alguien más siente una gran nostalgia y tiene curiosidad? Y hablando de nostalgia, ¿Karate Kid? ¿Alguien? ¿O más como Cobra Kai temporada 3? La exitosa serie sigue las vidas de los ahora adultos Daniela Russo y Johnny Lawrence con los actores originales Makyo y Sabka de regreso para repetir sus papeles. Las dos primeras temporadas se habían emitido originalmente en YouTube, pero el gigante del streaming Netflix adquirió los derechos y no solo hicieron que las dos primeras temporadas estuvieran disponibles en streaming, sino que también confirmaron una tercera temporada y anunciaron la renovación de una cuarta. Originalmente se había programado para lanzarse el 8 de enero, pero de acuerdo con lo que se ve en Netflix, eso podría haber cambiado ya que la plataforma ya no indica la fecha exacta, sino simplemente enero de 2021. Si desean saber más sobre esta serie y lo que podría suceder en la tercera temporada, hagan clic en el enlace arriba. ¿Aún no es suficiente, Curiosos? Bueno, aquí hay un poco más de noticias. El próximo año también veremos el estreno de Ghostbusters Afterlife, que aunque protagoniza un nuevo elenco que incluye a Finn Wolfhard de Stranger Things y Paul Rudd de Marvel, también podemos esperar ver a Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Sigourney Weaver y Annie Potts de regreso en sus icónicos personajes de las películas que todos amamos tanto. ¡Ah! Y esto sin mencionar la tan esperada secuela de Space Jam. Sí, Curiosos, finalmente, tras 25 años, los fanáticos podrán regresar al mundo de los Looney Tunes y el baloncesto, protagonizada por LeBron James, sobre quien les tenemos un video. Originalmente se iba a lanzar una secuela en 1997, un año después de la primera, pero Michael Jordan no estuvo de acuerdo, lo que podría indicar a los fanáticos que, posiblemente, tampoco lo veremos en la del próximo año. Curiosos, mucha nostalgia, ¿verdad? ¿Están emocionados por el regreso de iCarly? ¿Creen que McCurdy y Monk todavía podrían participar? ¿Esperan otros reinicios y secuelas que están por salir? ¡Háganoslo saber en los comentarios a continuación! Y como siempre, no olviden suscribirse al canal y checar todo nuestro contenido que de seguro les encantará. ¡Hasta la próxima!